Te imaginé Entrando por la puerta No sé si es Que llegarás de vuelta Sigo sin poder creer Que no estás aquí otra vez Y ni te tengo cerca, no No dejo de repetir Pasar A venir Es que todo busco en lo que somos Y siento que me ahogo No encuentro en vivo, no Traigo, miro a dos lados Y quedan los espacios Ya que dejo tu amor Y te imaginé Entrando por la puerta No sé Visible Visualicé mi fuerza Tengo un muro de la voz Lágrimas del corazón Me quemas con tu esencia No dejo de repetir Pasar A venir A venir Busco en lo que somos Y siento que me ahogo No encuentro en vivo, no No, 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 no No caigo Miro a dos lados Quedan los espacios Quedan los espacios Que dejo tu amor Cuando el tiempo pase Yeah Y nos cambie el aire No mires otra parte Cuando el tiempo pase Y nos cambie el aire Voy a presentar a estos chicos que me están acompañando Primero está Iván en bajo Está Martín Allende en guitarra Ven, Jarrapol, tiene clavos ¡Uh! El Juan en batería El clásico ¡Qué hombre! ¡Uh! 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 Todo Busco en lo que sos Y siento que me ahogo No encuentro en vivo, no No, 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 no No caigo Miro a dos lados Y quedan los espacios Yeah Que dejo tu amor Y cuando el tiempo pase Yeah Y nos cambie el aire No miras a otra parte No miras a otra parte Y cuando el tiempo pase Y nos cambie el aire No miras a otra parte Gracias por ver el video